En este mismo sitio, en el año 1902, se levantó el primer hotel de Piriápolis. En el año 1920 empieza la construcción del argentino hotel, que le llevó 10 años, y se inauguró definitivamente el 24 de diciembre de 1930. Francisco Piriá nació en Montevideo, fue hijo de padres italianos e hizo su enorme fortuna como rematador y empezó a explotar las canteras de piedra del Cerro Pan de Azúcar como negocio, sabiendo que poco tiempo antes se había aprobado una ley para adoquinar las calles de Montevideo que hasta ese momento eran de tierra. Plantó viñedos, construyó una bodega y cuando la sociedad empezó a adoptar las costumbres europeas de veranear en la costa, construyó la Rambla y los primeros hoteles de la zona. Como en esa época era muy difícil llegar hasta ese lugar, porque toda la zona estaba cubierta por dunas de arena, cuando el tren llegó hasta la estación de Pan de Azúcar, decidió comprar dos locomotoras. De esta forma unió esta estación con un tren de trocha angosta, que atravesando el Cerro Pan de Azúcar a través de un túnel, llegaba hasta el Hotel Argentino.